El castillo Yo cada mañana que paso y veo el castillo, pues me da muchos recuerdos. Desde el primer día que he estado aquí, hasta lo que veo ahora, lo que hemos conseguido ahora. Sentimiento grandísimo, como puedes imaginar. Mi nombre es José Álvarez, soy gallego, nacido en Orense, maestro cantero por tradición familiar. Cuando me llamó Vicente, hace cosa de cinco años, sentí una ilusión y un orgullo muy grande. Me ofreció este proyecto para construir un castillo del siglo XIX. Es un edificio que hay que seguir manteniendo todos los materiales que se trabajaban en aquellos tiempos. Todo el proceso que se ha hecho aquí de elaboración, corte, colocación, es todo manual. Y yo las piedras las labro con mucho amor, ¿sabes? Ellas, si las tratas bien, ellas también te cuidan. Ellas, si las tratas mal, se negarán a que hagan su forma. Una vez bien trabajada, con cariño, mucho mimo y cariño, pues en las transformas. Cada roca utilizada en esta bodega, pues es extraída de aquí, de esta tierra. Como también ellos elaboran sus vinos de las cepas que nacen en esta tierra. Mi padre, muy orgulloso ese día, a ver que todavía sigo el oficio y pueda construir obras como él construía. Este trabajo no tiene precio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.